Estaba hoy, ¿no? Allá estuve en la mañana. Sí. Yo creo que es una oportunidad para coordinar políticas, para avanzar en la coordinación de políticas y para tratar de fijar unos marcos precisos de intervención. Ojalá esta política migratoria que Colombia ha lanzado de una política fraterna con esta actitud de protección temporal pueda convertirse en el paradigma y en el referente para otras naciones. Vemos con alegría que otros países han entrado ya a sus decisiones de puertas abiertas. Pero lo más valioso es que ahora firmamos una declaración que es un hito regional para enfrentar este fenómeno. We have been able to grant so far one million temporary protection status cards to the Venezuelan's brothers and sisters and the pending 800,000 will be receiving their cards in the next months. So this is the biggest humanitarian and peace gesture in recent Latin American history. Thank you.